...de economía, más precisamente de consumo, porque amplían el alcance del plan ahora 12 a 12 días de las PASO, Marce. Y sí, y la realidad es que el golpe o el efecto que tienen, el humor social, este tipo de planes, no es ajeno a la decisión de relanzarlos o ampliarlos previo a las PASO. Hoy tuvimos la noticia de que junio cero kilómetro, que después fue julio cero kilómetro, ahora también va a ser agosto cero kilómetro. Y en un ratito te vamos a estar contando más precisiones de ese plan para financiar la compra de cero kilómetros. Ahora te voy a hablar de ahora 12 porque este programa, que ya en definitiva es conocido porque viene de la anterior gestión, del kirchnerismo, lo que se hizo fue darle una vuelta de rosca para que tenga y abarque a más cantidad de productos. Fíjate, estos son los nuevos rubros que a partir de pocos días, te diría la semana que viene, ya vas a ver en marcha y el gobierno va a anunciar en principio, previo a lo que va a ser la gran temporada vacacional de verano, que los viajes en ómnibus de larga distancia y en avión los vas a poder financiar en 12 y en 18 cuotas. Pero lo importante de esto es que además empiezan a haber plazos intermedios. Muchos dicen, no me quiero clavar un año pagando un pasaje a larga distancia, vas a poder hacerlo también en 3 y 6 cuotas. Lo interesante del caso es que algunas empresas están empezando a ver qué pueden aportar para que esa financiación, que se achicó muchísimo, hace un mes te contábamos, 25 puntos porcentuales, se achicó el costo financiero de estos programas, de la hora 12 y otras alternativas, 18, 6 y 3. Esas cuotas, básicamente, lo que vas a empezar a ver es que en algunas empresas se absorbe un poquito de ese costo financiero, para que en algunos casos incluso no tenga interés alguno y cueste lo mismo pagar de contado o no. Bueno, van a ser productos de industria nacional, eso es importante, como siempre venimos diciendo, se fomenta eso, se suman. Quiero volver a la primera, si me la pasas, Juan, quiero mostrar los rubros, qué es lo importante hoy. Se suman. Si tenés que, imposibilidad de cambiar tu auto, pero querés abaratar el costo de la logística, dejas de utilizar el combustible común, te vas a GNC. Vos sabés que poner un tubo de eso sale mucha plata, ahora lo vas a poder financiar hasta 18 cuotas. Cuotas de gimnasio, aquellos que se cuidan, que nos cuidamos, diría. Sabemos muy bien lo que sale hoy. Es verdad. Nico, sale un montón de plata, Caro. Las cuotas de los gimnasios, incluso algunos que te hacen, la cosa que está diciendo Juan, lo que te hacen pagar, muchos a veces, lo que pagás hoy es la cuota de hoy, pero te hacen pagar también el año entero. Claro, para que te comprometas. Es un presupuesto muy grande. Bueno, ahora vas a poder pagar en unas cadenas en cuotas. Equipos de climatización, esto es importante. Previendo el verano. Exactamente, Nico, porque la verdad es que la temporada anterior fue muy mala en la venta de este tipo de productos. Productos regionales, te vas de vacaciones, querés traer chocolates de regalo, bueno, vas a poder hacerlo financiado. Y como te decía otra vez, lo del tema de los pasajes. Es importante porque el abanico se va abriendo. ¿Qué es interesante también? Supermercados, ya conocés que existe esta disponibilidad de electrodomésticos y demás. Se van a sumar en supermercados y grandes comercializadoras, te diría porque no quiero mencionar un nombre para que me entiendas. Además, ¿viste esos grandes supermercados que venden elementos para la construcción? Pero también venden muebles. Sí, y que esos que los armas y demás no tenían todos estos programas. Ahora van a tenerlo, así que va a estar bueno porque eso también lo vas a poder financiar. Llega entonces para quedarse y ampliarse el programa. Ahora a 12 días. 12, 18, 6 y 3. Ahí está. Bien y no.